Aunque Peláez asegura que en América están muy contentos, no hay duda que la goleada ante Cruz Azul aguadó el aniversario 98 de la institución. Festejos modestos y apenas un pastel de chocolate con un poco de merengue para celebrar la fecha que se supone debería cantarse a todo pulmón. Como sea, el presidente deportivo de Los Amarillos trata de ponerle buena cara al paso del equipo y se da tiempo para recordar que él ya probó lo que es ser campeón tanto como jugador como directivo. Me tocó ser campeón en el 85 debutando con esta institución, Club América, y es uno de los grandes recuerdos. Creo que ser campeón en esta institución como jugador es algo único y después como presidente también ya campeón. Entonces, ¿qué te puedo decir? Le doy gracias a Dios de tener esta oportunidad y de trabajar con buenas personas y con grandísimos jugadores, cuerpo técnico. He tenido la suerte de trabajar con dos cuerpos técnicos. No me ha tocado la mala suerte de correr a nadie, que eso es fundamental. El cuerpo técnico anterior se fue a selección, el cuerpo técnico actual está haciendo muy bien las cosas y estoy muy contento con la gran comunicación que tenemos. Entonces, estoy feliz y muy comprometido con la afición americanista. Hoy dice que el desempeño de Sus Amarillos lo tiene contento, aunque la exigencia los obliga a mejorar y hacer olvidar de la mente de los aficionados el par de felpas que acumulan en los clásicos que han jugado hasta el momento. ...porque prácticamente nos hemos mantenido en el primer lugar en lo que va al torneo, ¿no? Por ahí hemos tenido dos tropiezos que nos han dolido mucho porque han sido en clásicos, pero todo sirve y todo sirve para mejorar. Esto no debe volver a suceder. Estamos a tiempo de sacar conclusiones importantes, de que el equipo se reinvente en esta etapa final y recupere lo que nos había caracterizado a lo largo del torneo, que es el equilibrio. Éramos la mejor ofensiva, la mejor defensiva. El equipo se defendía bien. Por ahí me parece que fue un accidente lo que sucedió. Ya lo platicamos con el huevo técnico. Se desordenó el equipo los últimos diez minutos por querer hacer bien las cosas. Eso es muy positivo y sacar conclusiones de lo que sucedió en el último partido.